El Señor de la Iglesia, de Dios, que has mirado a los ojos, y todos los tiempos han visto a mi nombre, en la tierra, que has mirado un mar, y buscaré a tu mar, y buscaré a tu mar. Tu pecador, Dios, de Dios, que has mirado un mar. El Señor de la Iglesia, de Dios, que has mirado a los ojos, ¡Suscríbete al canal!